¿Cuál es el partido de San Roque? Es un partido muy eficaz en cuanto a la llegada al área. Hemos tenido la segunda parte, hemos sabido corregir esos desajustes que hemos tenido en la primera parte y yo creo que seguimos en una buena línea, seguimos con ese cambio de mentalidad que nos hemos propuesto para la segunda vuelta. Y bueno, no me canso de repetir en cada postpartido que mis jugadores desde el primero hasta el último se merecen un 10. Hoy han salido del banquillo jugadores donde se ha notado un plus en cuanto a intensidad, en cuanto a juego. Y eso es clave para que los equipos consigan los objetivos finales. Por lo tanto, vamos a seguir con esta corriente y esta dinámica positiva. Y vamos a creer en esa inercia que nos lleve a los puestos de privilegio. A puntuidad sobre todo en los dos primeros goles del Jerez, en las dos pérdidas de San Roque, la primera parte fue el baniquero y la segunda en Ivoeca. O sea, lo está funcionando y ha sido también gran parte de lo que ha desequilibrado el maratón. Sí, nosotros hemos ganado verticalidad y esa profundidad tras el robo con Calu. Eso lo hemos ganado. Pero después también ha habido fases, porque de eso no se puede vivir solamente. Después ha habido fases donde hemos sabido mantener un poco de meter al San Roque en campo propio para intentar tener un poquito más de frescura. Es verdad que de campo contrario, en jugada, quizás lo que ha llegado ha sido la última jugada del partido, el último gol, donde sí se ha tenido un poco más allí y se ha finalizado. Pero el juego del fútbol es complejo porque hay muchas fases. No es simplemente tener una posesión, no es simplemente salir a correr, no es simplemente defender. Entonces, el equipo que realmente es completo es el que maneja toda esa fase. El que es capaz de hacer un gol tras robar el centro del campo, el que es capaz de hacer un gol después de una posesión larga, el que es capaz de hacer gol a balón parado, que es otro de los aspectos que hay que tener en cuenta. Y eso es realmente el juego del fútbol. Por eso es tan difícil, porque maneja todas las fases del juego, pues complicado. ¿Por equipo, por juego, este equipo tiene que estar luchando por aceso? Estamos, estamos luchando. Para mí, en la jornada que llevamos a tener 42 puntos es poder luchar por el ascenso. Para mí, transmitir como estamos transmitiendo en esta segunda vuelta es poder luchar por el ascenso. Lo que no podemos pretender, ni yo ni lo puede pretender nadie, es en agosto, septiembre, octubre, noviembre, jugó a promoción. Eso no se juega. En los primeros cinco partidos, el Algeciras estaba primero destacado, ya estaban casi… Vamos a poner el carnet, no digo poner el Algeciras, por Dios, pero la gente, lo que es la mente que rodea a un equipo de fútbol, la gente ya piensa en la liguilla y este año no se nos escapa, hoy está fuera. Y los primeros cinco partidos, o sea, que no sé, ni me acuerdo. Pero lo que te quiero decir es que esto, hay que jugar liguilla cuando hay que jugarla. Y para eso te tienes que ir preparando, te tienes que ir preparando en lo anímico, en lo futbolístico, sacar partidos complicados como este. Estamos en una buena línea. Creo y coincido contigo que si seguimos así, y no tengo por qué no creer que vaya a seguir así, creo que va a seguir así, podemos luchar por cosas importantes como es la promoción. Y fundamental también, el aliento de la afición. Nosotros desde aquí hemos sufrido una en que ella sale. Mira, yo siempre digo una cosa, que el mayor patrimonio que tiene este club es la afición. De hecho, son ellos los que sacaron el club. Son ellos los que tienen máxima participación en el club. El club, la directiva ha creado unas vías de comunicación donde el socio puede participar activamente. es el mayor patrimonio. Hoy voy a meter otro patrimonio más que tienen, los jugadores. El club tiene unos jugadores que están muy, 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 muy implicados con la causa. Por lo tanto, estamos delante de un proyecto deportivo que es bonito y, bueno, mira si es bonito, que a mí me hizo bajar categorías para poder participar en él. Lo he visto muy bien en los inicios y un poco falto de ritmo a medida que iban pasando los minutos. Bueno, tiene lo esencial. El primer pase ha sido un giro y una mirada hacia delante tras el robo y una entrada de Calu. Eso es lo que quiero de él. Eso y después que en todas las fases del juego que hemos comentado antes, pues participe activamente. Pero estoy satisfecho. Ha venido a ayudarnos y hoy ya nos ha ayudado con su actitud, con su pase y cómo se está relacionando con los jugadores.